Enero Joche se encontró, enero Joche se encontró un mocholo en las montañas de María y me lo regaló una maga y para la novia mía Y enero Joche se encontró, enero Joche se encontró un mocholo en las montañas de María y me lo regaló una maga y para la novia mía Mocholo pico de maíz, viejo negro brillantino Mocholo pico de maíz, viejo negro brillantino Como mi amor por ti, entre más viejo más fino Agilvuela busca la ocasión, Agilvuela busca la ocasión de salir de esa cárcel protectora y bello es el furor, mamá, de aquella becanora Agilvuela busca la ocasión, Agilvuela busca la ocasión de salir de esa cárcel protectora y bello es el furor, mamá, de aquella becanora Él perdió su libertad, para la cosa alegría Él perdió su libertad, para la cosa alegría Que para su vida es mal, quien es para la novia mía Que para su vida es mal, quien es para la novia mía Que para el animal, no hay un Dios que lo bendiga Que para el animal, no hay un Dios que lo bendiga Tu cantar tu límica canción Tu cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque mucho a lo soy Y también de mi negra querida Tu cantar tu lírica canción Tu cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque mucho a lo soy Y también de mi negra querida El rato negro canta Que no era su melodía Canta con seguridad Como anteriormente hacía Cuando tú tenías libertad En los botes de María Cuando tú tenías libertad En los botes de María 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 En los botes de María